¡Hola chicos! ¡Feliz sábado! ¿Es hora? De la escuelita sabática Otra semana más ya pasó Estamos contentos de poder estar juntos Y para la introducción de hoy Tenemos amiguitas especiales Así que queremos darle la bienvenida A otro episodio De Tesoros Escondidos para Niños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El episodio de hoy tenemos tres hermosas sorpresas ¡Wow! Una ya la vimos Otra vamos ahora a disfrutar Porque vamos a cantar Cantamos en Argentina con dos amiguitos ¿Se acuerdan con quién es? En Argentina, a ver, a ver Leandro y Melisa ¡Leandro y Melisa! Con Leandro y Melisa Vamos a cantar juntos Poderoso es nuestro Dios Dale Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos a orar mucho, mucho, mucho por Emi Emily Por Emily No está bien Seguimos orando por Isabela Ajá Seguimos orando por Delfi Por Keidan Charmin Y bueno Y por todos los otros pedidos que tenemos Tíos, tías Ajá Y seguimos orando por Ucrania Para que prontito se acabe esta guerra tan fea Tantas personas están siendo afectadas ¿Sí? Y tenemos un pedido más Sí Queremos orar de manera muy especial por Abel ¿Sí? Saben que su abuelito falleció durante la semana pasada Y queremos orar para que Dios le dé mucha fuercita a su mamá Mariela A él, Abel y a toda la familia A toda la familia Así que vamos a orar por ellos Entonces, ¿saben? ¿Oras? Querido Dios, ayúden mucho a ver a Emily y a... ¿Delfina? A Delfina y a Keidan y... A Charmin A Charmin A Isabela A Isabela y también... A los tíos A los tíos y las tías y también a... Las personas A las personas y también a Jenny Tía Jenny La tía Jenny Cuida el tío... David David y también cuida el tío Leo A todas las personas Y a todas las personas también... Que están en guerra En guerra y también ayuda a que pare Nucleania Para... Y Rusia también Para que pueda haber... Paz en el país de Ucrania Y paz en el país de Nucleania Y pueden estar bien Te pedimos... Te pedimos... Y te pedimos... Que nos acompañes Que nos acompañes en esta escuelita de zapáticas En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias, Abby Bueno, y ahora llegó el momento de verlos a ustedes Con el plaz que habíamos... Con el... Sí, lo que habíamos prometido Sí, prometimos alguna fotito ¿Quién quiere ver fotito de nuestro viajecito? No van a ser Muchas Algunas Algunas Pero algunas para compartirles Y de paso Va a haber un videito Pero no va a ser hoy Va a ser más adelante Para que ustedes puedan ver... Otras sorpresitas Un poquito más De lo que hicimos en nuestro viaje a Argentina Eso va a ser la semana que viene Así que vamos a verlos a ustedes Y estamos viendo en este momento A Nico y Abby Sí, qué lindo Cada uno de ellos hizo la actividad Que no era tan difícil No, no era tan difícil Quedó muy linda Muchas gracias, chicos Y ahora también las vamos a ver a Dana ¡Ay, Danita! Ahí está Dana ¡Qué lindo verte, Dana! El trabajo muy lindo Y la sonrisa preciosa también Sí, como siempre Como siempre Gracias, Danita Desde Paraguay la estamos viendo a... A Emi A Emi Estaban un poquito enfermitos Así que vamos a desearle mucho, mucho, mucha salud Y que se recupere pronto Y que se recupere en prontito Y gracias por mandar tan linda actividad Y ahora también la vemos a Yara de Moreno Sí, ahí de Buenos Aires, Argentina Sí, gracias, Yarita Y ahora ella también nos va a compartir El reciclo de memoria No voy a tomar nada que sea tuyo Génesis 14.23 Chau, amiguitos Gracias, Yara Muy bien Y estaba Isabela también Isabela también estaba allí acompañándola Muy bien, chicas Y ahora estamos viendo a nuestros dos queridos amiguitos Que nos acompañaron en el canto Con Nico y Abby Leandro y Milisa ¿Y qué tienen en la mano? Uy, ¿qué tienen en la mano, chicos? Yo no sé qué es ¿Qué es? Son los sobres de diezmo Claro Claro Porque el sábado pasado Estuvimos hablando de cómo Abraham puso el diezmo Así que Muy bien, chicos Excelente, chicos Nos encantó verlo Y ahora, como habíamos prometido Vamos a ver varias fotitos De diferentes partes de Argentina Cuando estemos en nuestro viaje allí Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué lindo! Muy bien Esperamos que les haya gustado Y ahora vamos a descubrir el tesoro Llamando A Nico y Abby Nico, Abby, vengan Vengan Vamos a descubrir el tesoro A ver, 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 a ver de este lado Espectacular Yo barré a lo jimjota. ¿Talopa? ¡Guajlán! ¿Zumexi? ¡Marjaba! ¿Hola? ¡Ah, sí! ¡Español, entonces! Hola, mi nombre es Sara. Aquí estoy con mi carpa. Mi tienda es lo que vivo. Nosotros somos nómadas y vamos de un lugar al otro. Cuando tenemos visitas siempre damos agua. ¿Tienen sed ustedes? Déjame darte algo. Aquí nunca sabemos cuánto distancia hasta el próximo pozo. Y ya te dije tantos idiomas porque recién sale la Torre de Babel. Bueno, hace 200 años. Pero nunca sé en qué idioma vamos a encontrar cuando vamos lugar a lugar. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Ah, ustedes tienen hambre también. Creo que recién termina un pasito. ¿Sede? ¿Hambre? Ah, ¿no ahorita? Quieren en la historia. Bueno, les cuento. Hace más que 20 años ahora. Era un día tan caloroso como este día. Abraham estaba sentado bajo la tienda para la sombra, pero cerca de la puerta para sentir la brisa. Él tenía tanto calor. Era tiempo de día más caloroso. Y él quería sí o sí tener un poco de descanso. Pero nadie iba saliendo a esta hora. Pero de repente levantó la vista y habían tres hombres caminando en este calor. Uy, se fue corriendo a verlos. Y dijo, ay, señores, por favor, descanse bajo ese árbol y les traigo comida y les hago pan. Y sabes qué quiere decir cuando dice que va a hacer pan. Eso soy yo. Bueno. Así que vino corriendo hacia mí. Sara, Sara, haz pan rápido. Yo dije, pero tenemos pan hecho este mañana. No, no está bien. Tienes que usar la harina fina y usar tres medidas. ¿Tres medidas? Estos son 36 libros de harina. ¿Tú sabes cuánto comen tres hombres? No, 360 libros de harina. Y después se voy a buscar el bercero. No cualquier bercero, pero si no el bercero tan lleno, listo para comer. Estos hombres serían especiales, supongo. Pero Abraham siempre traza a los invitados con buen humor. Y sabes qué? Yo quería escuchar lo que estaba diciendo. Después Abraham sacó con sus propias manos a servirlos. Él es un príncipe de Mesopotamia. Un jefe. Un líder de más que 500 siervos tenemos. Pero él mismo, con sus propias manos, llevó la comida a estos extranjeros visitantes. Y le sirvió, pero también es un siervo de siervos, mi esposo. Él sí tiene un tan buen humor con Dios. Aprendió bastante de él. Y sabes que yo creí que era él con quien estaba hablando. Él dijo, ¿Dónde está Sara? Abraham respondió en su carpa. Pues yo estaba escuchando desde mi tienda. Susprendo muy poco para escuchar. Dijeron algo de Sara. Que va a tener un bebé. Yo tenía 89 años. ¿Has escuchado a un mujer con 90 años tener bebé? No creo. Ay, pero tenía que... No reír en altavoz. Yo soy muy vieja. Y seca. Pues yo sé que no hay problema con mi esposo Abraham. Él no tenía problema con mi sierva Agar. Pero esa es otra historia. Pero te cuento que sé que soy el problema. Décadas casadas. Nada de vida en mi vientre. Pero mira. Así dijo el hombre. Y después dijo, ¿Por qué rió Sara? Y yo, ¡Oh! Me escuchó. Y dijo, ¿Por qué rió Sara? Y dijo que no puede un viejo o una vieja tener bebé así. Y yo, pero yo solo dije eso en mi mente, ¿no? En altavoz. Y me escuchó, tiene que ser el Señor. Yo no puedo tener... Tengo que tener fe. No puedo dudar. Así que dije, ah, pues yo, yo no reí. Y me dijo, sí, reíste. Pero bueno. Y después de no largo tiempo, con tanta fe, Abraham y yo practicamos y practicamos. Ahí vino el bebé prometido. Yo sentí movimiento en mi estómaguito, en mi vientre. ¡Había un bebé! Yo de noventa años, con un bebé en mi vientre. ¡Ay, gloria a Dios! Me quedé embarazada. ¡Me quedé embarazada! ¡Me quedé embarazada! Bueno, pocos meses después, di luz. Y salió nuestro pequeño bebé. Y Abraham le puso nombre Isaac. Y ¿sabes qué significa Isaac? ¡Risa! Mi pequeño risa creció y creció. Y gloria a Dios. Me dio risa en mi viajez. Ahora con 125 años que tengo, mi risa ha crecido. Y muchas otras cosas han pasado, pero ya acaba el tiempo para decirte todo. Solo sabes que Dios te responderá a sus oraciones. No cómo quieres, no cuándo quieres, pero siempre responderá. ¡Shalom! ¡Shalom! Porque el amor viene de Dios. Así lo recordamos. Primera de Juan 4.7 ¿Y cómo vamos a hacer este bebé? ¿Qué necesitamos? Bueno, vamos a necesitar un platito descartable. Puede ser, si tienen de color, capaz mejor ya. Si no, no hay problema. Pueden usar algún marcador de color. Si no tienen platito descartable, con una cartulina, hacen un círculo y ya tienen la base. Vamos a usar también cartulina blanca, un lapicito para hacer el color piel, el marcador negro, obviamente lápiz y goma, la tijera y el adhesivo. ¡Muy bien! Ahora sí vamos a poner manos a la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es como nos quedó nuestro bebé. ¡Qué lindo! Fíjense que pueden hacer distintos modelitos. Le pueden hacer distintas decoraciones. Tenemos un bebito que está durmiendo y el otro que está con los ojitos abiertos. No se olviden de escribir el versículo y de que con este bebé ustedes tienen que contar la historia hermosa de esta semana. De cómo Sara recibió un regalo muy especial de Dios. Y no se olviden de mandarnos las fotitos. ¡Qué lindo el bebé! ¡Sí! Nina, ¿a vos también te gustó el bebé? Vení arriba, Nina. Ella escucha que empezamos a filmar y quiere venir también a participar. Claro. Muy linda la actividad, chicos. Creo que no es muy difícil. No, no es tan difícil. No, y queda ahí muy lindo el bebé Isaac. Y la historia, bueno, de paso, Sana, la producción que hicieron, impresionante. No, genial. Así que muchísimas gracias por todos los que participaron. Todos estuvieron involucrados porque uno ni se imagina todo lo que significa hacer lo que hicieron. Así que muchas gracias. Y de la lección, muchas cosas lindas. Sí, muchas cosas lindas. Primero, ¿cómo Abraham recibió a tres extraños? Tres extraños, estaban pasando por allá, los llamó. Les dio lo mejor que podía tener. Lo mejor que podía tener. Él mismo les sirvió. Genial. Y bueno, es muy interesante porque Dios le comunica a Abraham sus planes acerca de ellos, que iban a tener un hijo. Y parecía muy loco, ¿no es cierto? Eran viejitos, viejitos, viejitos. Sí, eran muy abuelitos. Muy abuelitos, aunque no tenían hijos ni nietos. Y Sara se rió y Dios dijo, no te rías, va a pasar. Y pasó y qué regalo hermoso que fue. Así tenemos que confiar en los planes de Dios cuando nos parece que a veces nos está pidiendo algo que es imposible. Sí. Y en realidad, para Dios nada es imposible. Y eso creo que es lo que podemos destacar de la lección. Chicos, para Dios no hay imposibles. Lo que a nosotros nos parece que no se puede, Él sí lo puede. Por eso el versículo tan lindo de Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que los invitamos a confiar. Y aunque a veces Dios nos diga cosas que parece que no tienen sentido, Él las puede cumplir. Y cuando es nuestro amigo, cuando lo tenemos como amigo... Es más fácil confiar. Ah, sí. Ahora, ¿es un amigo que es algunos días sí, algunos días no? No, no, no. No es solamente los sábados. No. Todos los días de la semana. Exacto. Y eso es lo que vamos a cantar. Cristo es mi amigo. Cristo es mi amigo. Mi amigo, mi amigo. Cristo es mi amigo. Y siempre lo será. Otra vez. Cristo es mi amigo. Mi amigo, mi amigo. Cristo es mi amigo. Y siempre lo será. ¿Qué días? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Cristo es mi amigo. Mi amigo, mi amigo. Cristo es mi amigo. Y siempre lo será. Hermoso. Él quiere ser nuestro amigo. Todos los días. Todos los días. Y siempre lo será. Todos los días el cultito a la mañana, chicos. Sin que mamá y papá les diga, ¿ok? Muy, muy importante. Bueno, y ahora vamos a orar. ¿Qué les parece si juntamos las manos y cerramos los ojitos? Querido padre que estás en los cielos, muchas gracias por haber compartido este rato tan hermoso con nuestros amiguitos para alabarte y adorarte. Gracias por la lección preciosa que aprendimos que para ti no hay nada imposible. Y que tú deseas darnos los mejores regalos. Te pedimos una bendición especial para cada amiguito y sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos. Y llegó la hora de saludarlos. Les pedimos, por favor, que no se olviden de mandar sus fotitos. Queremos verlos, a pesar de que están muy ocupados. Y de compartir la lección con otras personas, contar la historia. Hermoso. Nos vamos a ver el próximo sábado en otro episodio de Tesoros Escondidos para Niños. ¡Chau! ¡Dios los bendiga mucho! ¡Dios los bendiga! Amén. ¡Tios los bendiga! ¡Dios los bendiga! ¡Dios los bendiga! Gracias por ver el video.